1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Armando, bueno, pues, este, muy buen gol, muy buen primer tiempo, pero bueno, a fin de cuentas se empató el partido. Sí, te digo, es importante empezar a sacar resultados más que hacer valer la condición que el caso. Te digo, es un buen resultado, como quiera no se perdió, te dice, sigue sumando puntos en la Copa y la verdad que no está yendo bien. Bien, te digo, contentos con el trabajo de todos los compañeros Que la verdad que en todos los partidos, ya sea en el de liga, sea en el de copa Nos entregamos todos, nos entregamos al 100 Digo, es falta fortuna de que a veces los resultados no se entren Si seguimos haciendo las cosas bien, pues no me cabe la menor duda Que van a venir los resultados, no tardan Ha sido característica este torneo, ¿no? Los chavos, en tu caso, el día de hoy están levantando la mano ¿No están diciéndole a por qué aquí estoy para buscar una oportunidad de la liga? Sí, te digo, siempre, siempre, siempre se trabaja para eso Siempre se trabaja para estar Para estar a la disposición del profe El profe es el que manda Me da cuenta si uno tiene que estar donde lo pongan a jugar Donde le toque jugar, tiene que estar y haciéndolo de la mejor manera Para, ahora sí, como quien dice, levantar la mano Y ganarse un lugar también en el primer equipo Bueno, rápidamente se pasa, se da vuelta la hoja Y viene una visita muy complicada en Chiapas ¿Cómo está el grupo? Sí, la verdad que bien, te digo, la verdad el grupo ahorita Como lo platicamos, tenemos que estar más unidos que nunca Estas situaciones así son, complicadas A nadie les gusta, pero pues desgraciadamente aquí estamos Y tenemos que dar la cara y salir el viernes que tenemos una, como siempre, hemos jugado una final más Y hay que dar, hay que dar todo, ¿no? Pues no hay vuelta, no hay vuelta al final Por último, Armando, bueno, siempre los resultados mandan Desafortunadamente hay presión en el cuerpo técnico ¿Cómo está el grupo alrededor del Profe de los Cobos? Bien, la verdad que bien, te digo, respaldándolo como siempre Digo, desgraciadamente los resultados son acompañados Ya, ya llegarán Este, y la verdad que siempre respaldándolo Como con la confianza que él no esté a nosotros Y como nosotros también le tenemos la confianza a él Y sabemos que tarde, temprano, y van a venir los dos Gracias, felicidades por venir Gracias, Armando Gracias, Armando